¡Vámonos! ¡Vámonos! Revenge Double kill Triple kill Instantánea Instantánea Doble Instantánea en el aire Mejor jugador El Defiende al portador Doble muerte Muerte triste Casa Doble muerte Casa mayor Asesinato Doble muerte Muerte triple Racha asesina Doble muerte Muerte triple Reacción Exterminio Doble muerte Casa Special Muerte Doble muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Instantánea! ¡Instantánea en el aire! ¡Racha asesina! ¡Donde la bola! ¡Bola asesinada! ¡Reacción! Muerte de bola Doble muerte Guardiante Una soltada Quedan dos minutos Doble muerte Defiende al portador Defiende al portador Casa mayor Muerte primer Extertivo Racha asesino Muerte Deja Extertivo Protege al portador Bandera Tricción Instantánea Doble muerte Casa mayor Muerte triple Ganaste liderato Traicionado Doble muerte Defensa de la bandera Muerte triple Racha asesino Extertivo Muerte acular Casa mayor Casa mayor Diplete Patrocidad Matacatas Doble muerte 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 triple Muerte triple Exterminio Ex Muerte para ganar ¡Gracias! ¡Muerte triple! ¡Extertil! ¡Extertil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil de partida! ¡Victoria! ¡Doble muerte! ¡La bandera enemiga fue de vuelta! ¡Doble muerte! ¡Racha asesina! ¡Muerte triple! ¡Triplete! ¡Exterminio! ¡Exterminación! ¡Casa mayor! ¡Defiende al portador! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡NO! ¡Doble muerte! ¡La bandera enemiga fue de vuelta! ¡Distracción! ¡Distracción! ¡Defiende al portador! ¡Doble muerte! ¡Gracias! ¡Casa mayor! ¡Racha asesina! ¡Muerte triple! ¡Exterminio! ¡Exterminación! ¡Doble muerte! ¡Compañero! ¡Muerte triple! ¡Rene si asesino! ¡Exterminio! ¡Muerta acular! ¡Proteja al portador! ¡Casa mayor! ¡Proteja al portador! ¡Proteja al portador! ¡Doble muerte! ¡30 segundos! ¡Defiende al portador! ¡Proteja al portador! ¡Casa mayor! ¡Doble muerte! ¡10 segundos! ¡Defiende al portador! ¡Doble muerte! ¡Pin de partida! ¡Victoria!